En mi gente de Bienvenido y Mejor de Piraña 047 y que le habla la maquinaria, la enciclopedia humana, el que la mete dura, el cucullo. Estamos aquí nuevamente gracias a Dios porque Él es quien tiene el control de cada una de nuestras vidas. Dándole gracias a todos ustedes porque nos siguen día tras día y por ayudarnos a conseguir. ¿Tú crees que yo hago más esas cositas que digo por ahí? Los conocimientos están aquí, vengan. ¿Tú lo tienen? O dímelos que me voy a ir de nuevo. La placa. Ahora, con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes, vamos por más. Pero, como de costumbre, vamos a darle la palabra al viejo para que le tire su saludo. Saludos para todos los seguidores nuestros, el cucullo, tiraña y quien le está a hablar, el viejo. Estamos contentos por esa placa, por la ayuda de ustedes, ayudarnos. Nosotros sin ustedes no somos nada. Le deseo de tu corazón que Dios me leje esta luz a todos y que estén vivos. Tengo 70 años más de vida para todos ustedes y cuídense mucho porque estos pendejos se van a elegir y le digan a ustedes también. Pues yo me voy a elegir, vea. Tengo 77 y le pedí a Dios 70 más. Y dame usted también 70 más. Que Dios le bendiga y gracias por preferirlo. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Porque ustedes saben, como el viejo está un poco malito, pero gracias a Dios ya está mucho mejor. Y se siente con un poco más de ánimo. Para llevarlo un poquito suave ahí, ustedes saben cómo es. Me voy aquí, me voy con mi gente en Instagram. Y ahora sí voy a tirar yo de esta rafa para que quede aquí porque allá yo no tenía internet. Ustedes saben cómo era cuestión. Me voy de abajo hacia arriba. Dice aquí, viejo. El maestro suazua. Arroba gmail.com Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, qué preguntita esta. Bueno, yo creo que el viejo no se la va a saber. Pero yo se lo voy a decir porque esta agitada dura. Viejo, dice aquí, pregúntamele al viejo. Ay, el sardismo, qué cascarita. Que cuál país es, cuál es el país donde todo se acaba? Donde todo se acaba. Donde se acaba de qué? Que todo se acaba. Que todo, o sea, todo. País no se acaba todo, ¿verdad? Es un país que los cuartos no compran nada. Ni no salen a comprar nada. Si tienen cuartos en cantidad. Pero eso no es que todo se acaba. Ahí no se acaba toda la comida que los cuartos no compran. ¿Para qué país? Zilandia. En la tiradura esa, sí. Porque él dice, ay, Dios mío. Se lo voy a decir para que se la aprenda. Yo no quiero aprender de nada. El país es Venezuela. Venezuela no es. Se acaba todo hasta la comida. No es Venezuela. Venezuela es rico en petróleo. Él no va a hablar. Él no va a hablar. Es mentira. Yo lo estoy hablando. Venezuela es rico en petróleo. Y hay un barco lleno de comida ahí en cantidad que se lo mandó Irán. Que tiene unos cuantos meses ahí. No es Venezuela. Ahí es que tiene cuartos y no compran. No tiene relaciones con los países de comprar comida. Y bien varios en el mar. Eso no es así. Dice aquí viejo. Ustedes tienen comida. Dice aquí. Edith B. Cero cuarenta y siete. Cucuyo. Saludo. ¿Cómo está, hermano? Me le pregunta el viejo. La próxima vez. ¿Qué significa la palabra judío? Judío significa una religión donde están contra Cristo. Y le dicen judío porque son de Judea. Es que le está hablando de un pichicoque. Nacieron en Judea y le dicen judío. ¿Entiendes? Ellos mataron a Cristo. No creyeron en él. Contestaba su pregunta. ¿Con la cosa de América suicidado? ¿Eh? ¿O suicidado o lo inspirado? ¿A quién? ¿A cualquier persona? ¿No le digan? No, pero... ¿O suicidado? Saluda a la gente de Bonao que están activos con nosotros. En especial para... Jerison Toribio. Viejo. Ay, 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 ay. Hable callado. Hable de las piques. Yo con los piques. Cuando se taca esto y esto y el otro. Si yo no las sé, yo lo digo. Pero si las sé, no lo hablo. Oye, no puedo saber los dos. Yo no soy un pichicoque. ¿Por qué ustedes ponen? Viejo, de aquí. Dice aquí. Buenos días, cucuyo. Tíralo, mire, estas dos cositas al viejo. Ya los con más amor y más tragancia. Saque la lengua. Estas sí son fuertes, estas, vale. Todas son fuertes. ¿Ustedes saben el nombre de Longino? Sí, yo sé quién era Longino. No, no, que quién era, no. El nombre de... El nombre de Longino. Longino era que se llamaba. No era otro nombre. Y era el que... La rancha se le entró a Cristo. Sí, no, eso lo sé yo. Tú lo sabes porque lo oíste de mí. Y cojo pique. Oye, no, yo no lo mentira. Miren, mi gente. Te voy a decir esto. Cayo Casio Longino se llamaba él. Y la lanza se bautizó como la lanza del destino. Fue conquistada de Jerusalén. Y Hitler la usó porque pensaba y creían que tenía un poder sobrenatural. La lanza de los minos. Que son pocas las... Hitler, Hitler, no la usó. Esta lanza está en el museo. Está en el museo. Hitler no usó ninguna lanza. Adolfo Hitler andaba buscando el pato con el hombre. Porque él quería una raza única. Por eso mató seis millones de judíos. A mí no me puede meter un huevo que un viernes. Igual que la única de Cristo. Está en Turín. Y la han reparado como diez veces. ¿Entiendes? Y el santo griega está en España. En la ciudad de Peña. El que le está dando un pichicoqui. ¿Entiendes? Hitler no usó ninguna lanza. Él quería una raza pura. O seis millones de judíos. Le voy a decir que está todo en el campo de contratación. Adolfo Hermann. El coronel Adolfo Hermann. Dice aquí. Yo no hablo lo que lo otro dice. Elías Zurdo 25. Dígamele esta cosita. Dígalo con amor. Al viejo. Conviértate en un a*****. ¿Quién fue? ¿Quién fue?